Mi hija, mi hija la extra Ella la ama Y este chiquis asimiló su papel de madrastra Muy, muy bien Amigos, Lorenzo Méndez confiesa con lágrimas en los ojos Que la separación con la chiquis Rivera no ha sido dura únicamente para él Hay otra personita quien está implicada en todo este tema Y que extraña a la hija de Jenny Rivera constantemente Te contamos de quién se trata el día de hoy en Famous Glows Up Amigos, pónganse cómodos porque realmente el cuento con la chiquis Rivera y Lorenzo Méndez pica y se extiende Todos conocemos cuáles son los antecedentes de este asunto La chiquis Rivera primero deja a Lorenzo Méndez el 15 de septiembre sin él prácticamente saberlo Luego, un mes más adelante estaría besándose con otro hombre en Ciudad de México Diciéndole al mundo que no le importa para nada el matrimonio con Lorenzo Méndez Ni está dispuesta a obtener una reconciliación Pero realmente hay alguien en todo esto quien ha vivido los estragos de esta separación Y se trata nada más y nada menos de la pequeña hija de Lorenzo Méndez, Claudia Ustedes se imaginan tener una figura materna quien ha estado ahí apoyándola día a día Y que de repente deja a tu papá como un perro botado Y que de un día para otro esté besándose con otro tipo públicamente Pues así es lo que le ha tocado vivir a la hija de Lorenzo Méndez Lorenzo Méndez acaba de pronunciarse nuevamente y en esta ocasión pues nos comenta Que si hubo planes de tener hijos con la chiqui Rivera y él tiene algo para decirnos Sí, sí, y es una excelente mamá Lorenzo Méndez admite que la chiqui Rivera cumplió un compromiso que hizo en su matrimonio con su hija Claudia Y que su hija Claudia es la personita que más la extraña en este momento A Lorenzo Méndez se le aguaron los ojos y terminó rompiendo en llantos Cuando le tocó hablar de la situación que vive actualmente Claudia Con la separación con la chiqui Rivera Lorenzo comenta que la extraña enormemente y así nos contó lo siguiente Me exclama y este chiqui asimiló su papel de madrastra Lorenzo Méndez nos confiesa también que la chiqui Rivera pues desde el momento en que conoció a la pequeña Claudia Asumió su papel de madrastra muy muy bien Constantemente ella estuvo ahí para esta pequeñita apoyándola en todo Y pues también se comportó como una verdadera madre para esta pequeña Lorenzo Méndez admiraba en todos los sentidos a la chiqui Rivera Sin embargo en el último momento en que ellos intentaron reanimar esta relación Pues no dio para más De hecho Lorenzo Méndez hace un último comentario asegurando que él confía aún en la chiqui Rivera Y sobre todo en aquella promesa que le hizo a Claudia el día de su matrimonio Que entre cualquier cosa que pasara con Lorenzo Méndez Esta mujer iba a estar presente en la vida de Claudia Lorenzo Méndez entre lágrimas nos dijo esto así que saca tus conclusiones Amigos Lorenzo Méndez la ha estado pasando mal luego de la ruptura con la chiqui Rivera De hecho por si ustedes no lo sabían hace unos días hizo una entrevista para el gordo y la flaca Donde confesó que tiene problemas con cierto tipo de adicciones Y sumándole a esto también confesaría que en el pasado vivió una dura depresión Al punto de que en muchas ocasiones llegó a pensar en cómo quitarse la vida Una de las cosas que Lorenzo Méndez nos confiesa en este preciso instante Es que si él no hubiese asistido a una rehabilitación en el mes de junio de 2020 Quizás no hubiese soportado cómo llevar esta situación que enfrenta actualmente ¿Qué opinan ustedes acerca de todo esto? Los quiero leer ya aquí en los comentarios Y nos vemos en la próxima de Famous Close Up